Sí, no, por suerte fue únicamente pan dentro del horno, así que bueno, demoramos un cachito porque no teníamos la llave y al no verse fuego ni nada, no consideramos con la policía que era necesario romper ninguna puerta, sacamos el pan del horno y nada más, así que por suerte, ni siquiera agua adentro le tiramos, los genies y la limpieza del humo va a tener nada más. ¿Cómo agarraron afuera el risato? ¿Podría haber agarrado adentro? ¿O es porque tomó aire? No, es porque tomó aire obviamente y nosotros al no abrirle nada fue precisamente para eso, para no generarle que tenga oxígeno, pero a su vez el pan estaba dentro del horno, o sea que estaba compactado a él. ¿El horno es automático ese? ¿No cortó o se lo olvidaron encendido? No, la verdad que desconozco porque nosotros llegamos y cortamos corriente y gas automáticamente, así que no sé ni siquiera decirte si estaba prendido, calculamos que sí porque estaba prendido. Todo el juego del pan, pero no todo el juego precisa. ¿La llamas? ¿Tiene una medida por mucho calor o también el perjuicio de eso, no? Sí, sí, el humo es a raíz del pan prendido fuego y nada más. ¿La llamas alcanzaron algún otro elemento? No, no, no fue todo dentro del horno, donde sacamos el pan afuera, que lo sacamos al patio, lo pagamos en el patio y bueno, ahora estamos ventilando para que se vaya todo el humo, ahora vamos a pegar una inspección ocular como para estar consertado todo, pero ya estaría todo podrido. ¿Todosaciones? Perfecto, perfecto. ¿Cuántos kilos puede ser? Muy bien, ahí Martín Ortigoza de Bomberos Voluntarios del Coronel Pringles, informando a Multimedio Pringles de lo sucedido en esta panadería y confitería de calle Avellaneda, tendría que ser calles 59 y 12 bis.